Los resultados completos del Béisbol de las Grandes Ligas ayer. Los Doyers 1, Cincinnati 0, Angelinos 2, Detroit 0, Texas 4, Toronto 1. Jordano Ventura ha vuelto a brillar en la lomita por los Reales y ayer ganó. Kansas City 5, Baltimore 3, San Francisco 9, Chicago 1. En 13 innings, los Mechs ganaron en 13 innings y barrieron a los Phillies. Mechs 9, Philadelphia 5, Washington 4, San Diego 2, Tampa Bay 5, Minnesota 4, Los Piratas 2, Miami 1, Wyshaw 4, Seattle 2, Conjón Ron del Dominicano, Tony Cruz. San Luis completó la barrida en Arizona, San Luis 5, Arizona 3, actuación de los dominicanos ayer. Tony Cruz de 4-1 por San Luis, está bateando 181 el catcher. Deporte. Nelson Cruz de 4-1 está bateando 3-20, Robinson Cano de 2-1. Le dieron 2 bases por bolas y está bateando 2-78. Starling Marte de 4-0. Gregor y Polanco de 2-1. Le dieron 2 bases por bolas y está bateando 2-66. Pedro Álvarez de 3-1 dio su jorrón número 21 de la campaña y está bateando 2-49. Miguel Sano de 4-2. Está bateando 2-89. Starling Castro de 4-1 y está bateando 2-42. Deporte. Ganó Jordano Ventura por Kansas City, 9 ganados, 7 perdidos, 6 innings, 2 hit, 0 carrera, ponchó a 11. 4 bases por bolas y efectividad 4-41, mejorando el dominicano. Deporte. José Bautista de 2-1 está bateando 2-43. Edwin Encarnación de 4-1 y está bateando 2-64. Los Deportes. José Manuel Canalda. Recuerde suscribirse en mi YouTube, José Canalda. Hasta mañana. Hasta mañana.